Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Vamos a abordar el tema, ¿Por qué comprarías XRP hoy cuando al parecer esta moneda solo entrega desilusión? O sea, ¿Por qué es que el precio no sube? El 23 de diciembre del 2021, la cooperativa bancaria SWIFT anunció que explorará cómo puede respaldar la interoperabilidad en el desarrollo del mercado de activos tokenizados. Tomen en cuenta que SWIFT es propiedad de los bancos y forma parte del sistema bancario. Está indicando que los bancos se están despertando y quieren ingresar al mercado criptográfico ahora. Es una buena señal. En relación con las criptomonedas y las monedas estables, la capitalización de mercado actual de los activos tokenizados es pequeña, pero se espera que el impulso de estos activos digitales se acelere rápidamente en los próximos años. Según algunas estimaciones, los volúmenes podrían alcanzar unos 24 mil billones para el año 2027. Actualmente, la capitalización total del mercado descifrado es un poco más de 2 mil billones, por lo que estaremos viendo un crecimiento de 10 veces más de lo que es hoy. Con este fin, SWIFT planea una serie de experimentos en el primer trimestre del 2022 sobre los procesos de emisión, entrega versus pago y canje necesario para respaldar un mercado de activos tokenizados sin problemas. Cuando los bancos entran al mercado de cripto, el resto del mundo no tendrá alternativa sino el de seguir. Combine eso con los corredores de liquidez a pedido que entrarán en funcionamiento en el 2022, el final del caso judicial en contra de Ripple y el comienzo de la era de la ISO 20022 para bancos e instituciones financieras, podríamos considerar al año 2022 como el año para que XRP comience a subir. El 24 de diciembre, U2Day informó que 1,176 millones de XRP fueron movidos por el gigante Ripple a las plataformas de ODL y las direcciones con propietarios no registrados. El 25 de diciembre del 2021, varios intercambios digitales líderes y direcciones criptográficas anónimas han movido 1,686 millones de monedas de XRP en las últimas 24 horas. Según los datos proporcionados por WillAlert y el Servicio de Análisis de XRP Bithump, este es el segundo día consecutivo en que Bithump ha destacado más de mil millones de monedas de XRP transferidas por los principales jugadores de criptomonedas. En el momento de hacer este video, XRP, que ocupa el puesto número 7 en CoinMarketCap, se cotiza a 91 centavos y está intentando recuperar la zona de un dólar. La transferencia de XRP en grandes cantidades como estas ha sido durante este último trimestre. Esto solo puede indicar una cosa, las ballenas están acumulando XRP en preparación para el aumento de precio. Es importante comprender algunas cosas en cuanto a XRP. Ripple necesita distribuir XRP para proporcionar liquidez en el mercado en previsión de la explosión que vendrá después, y lo está haciendo ahora. Sin embargo, aparte del caso judicial que está suprimiendo el precio de XRP, la liberación constante de tanto XRP por parte de Ripple también está suprimiendo el precio, porque existe más oferta que demanda. ¿Por cuánto tiempo continuará esto? No estamos seguros. Sin embargo, creo que es justo asumir que este periodo de acumulación o dispersión de XRP continuará hasta que termine el caso judicial. Entonces, a pesar de que podríamos ver un pequeño aumento en el precio de XRP a corto plazo, digamos, entre ahora y la resolución del caso judicial, es posible que no veamos un aumento significativo en el aumento del precio. Ripple ahora está sembrando las bases, y no nos darán lo que están haciendo porque se están preparando para algo enorme. Y la difusión de XRP ahora es parte del plan. Lo que están haciendo ahora es que están sembrando la semilla. La cosecha vendrá después. Entonces, ¿por qué comprarían XRP cuando cuesta 91 centavos cuando ningún otro pequeño inversor quiere comprarlo? La respuesta es simple, para venderlo a aquellos que estarán haciendo cola para comprarlo cuando cueste 50 dólares. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.